Presión por salarios en la policía llega a 8 regiones. Los policías hace tiempo que le pedían al Estado un aumento de sueldo. Como esto no llegó, entonces sus esposas. Sí, las esposas de los policías iniciaron el cierre de varios regimientos para lograr presionar al gobierno para que les dé un mejor salario a sus cónyuges. Estas protestas se han ampliado en 8 regiones del país. Lo que piden las esposas es negociar directamente con el presidente Evo Morales. El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas desató la polémica la semana pasada ya que tuvo que desistir de sus planes de vender un controversial diseño de zapatillas con grilletes y cadenas de goma. Sí, ¿a quién se le ocurre? Luego de que el anuncio del zapato en su página de Facebook provocó significativas críticas, los tenis de bota que estaban programados para ser lanzados en agosto tuvieron que ser suspendidos. Sí, la publicación del 14 de junio generó más de 3.700 comentarios en solo 5 días y la mayoría eran críticas diciendo que no se pueden sacar unas zapatillas conmemorando la esclavitud. Detectan en el alto que se venden drogas cerca de 25 escuelas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Alto comprobó que en las inmediaciones de 25 unidades educativas de esta ciudad se comercializa droga a estudiantes. El precio por cada paquete va entre 8 y 10 bolivianos. Según una fuente, los adolescentes manejan un lenguaje especial cuando la comercializan y le llaman Diego o Papa. Dame un Diego o una Papa, le dice el comprandor al vendedor. No se venden dentro del colegio sino afuera, normalmente en pequeños restaurantes, internet o librerías. Y es que entre ellos se conocen. Lo grave es que a pesar de que esta información es de dominio público, el control policial no llega todavía a estos lugares. Destacan la calidad de la leche materna de indígenas de Bolivia. La leche de las mujeres de la etnia amazónica, Simané, presentan altas concentraciones de ácidos grasos omega-3 que son vitales para el cerebro. Antropólogos de la Universidad de California e investigadores de la Universidad de Pittsburgh compararon muestras de leche materna de los Estados Unidos con las de mujeres de la etnia amazónica Simané de Bolivia. Y a su sorpresa encontraron que estas últimas tienen concentraciones muy altas de omega-3. El estudio no solo examinó el contenido de la leche materna, sino también las costumbres de amamantamiento en ambos lugares. O sea, que un bebé de la cultura Simané tiene más posibilidades de desarrollarse que un bebé en los Estados Unidos. ¡Puedes creerlo! 60% de los embarazos precoces en El Alto está relacionado con el alcohol. La Alcaldía de El Alto registró 1.642 casos de embarazos en mujeres entre 13 y 18 años, de los cuales cerca de 1.000, el 60%, están vinculados al consumo de alcohol. Aelita André, una niña fantástica que solo tiene 4 años, pero hace aproximadamente un año va vendiendo como pan caliente sus pinturas alrededor del mundo. Sí, como escuchas, ella ha sido comparada con pintores tan grandes como Jackson Pollock o Basil Kandinsky. Al parecer, su estilo, su magia, radica solamente en que ella disfruta un montón cada proceso creativo, logrando una admirable mezcla de colores. ¡Disfruten sus cuadros! ¡é, otro lugar!